¿Quería verme, señor? Siéntate, Mendoza. Un pequeño cambio para vosotros. Relájate. No te apuesto a dirigir el tráfico. Bueno, aún no. Bueno, Leo, nuestro buen amigo, nos contó lo que sabía y salió por la puerta. Pensé que venía en busca de protección. Dile a Nick lo que contó, Leo. Fardos de drogas. ¿Te estás quedando conmigo? Los aviones despegan y las drogas aterrizan. Caen en los Everglades y enséñeselo. Un mapa de pesca. ¿Quién lleva esta operación? Un capullo llamado Reminels. Hace dos años el tal Nels no era nadie. Un punto en el radar. Ahora dirige toda la red en la que trabajaba Tyson Lasford. Parece un tipo ambicioso. Sí, eso es. Quiero que vayas a ese lodazal que llamamos Parque Nacional y descubras hasta dónde llega su ambición. Señor, ¿por qué iba Leo a delatar a su jefe para luego marcharse sin nuestra protección? Bueno, Leo dijo que ya no se sentía a salvo, cerca de la policía. Podéis marcharos. Mejor no, Mendoza. Quédate un momento. Sí, señor. Tu compañera es un poco cascarrabias. Cree en lo que hace, señor. Buena respuesta. Siéntate, hijo. Mira, va a haber quejas por lo del Elmore. Uso excesivo de la fuerza y esas cosas. Tranquilo. Yo me ocupo. Se lo agradecemos. Gracias, señor. ¿Cómo está tu madre, detective? Perdón, capitán. Seguro que sufrió mucho para sacarte de Cuba. A tu edad no te hacen detective sin comprobar exhaustivamente tu pasado. Y tú tenías mucho para comprobar. Señor, yo... Está bien. Sé lo que es tener a un imbécil por padre. Yo tardé mucho en encontrar mi camino. Tú... Vas por buen camino, hijo. No te desvíes. Joder, el mapa de Leo es confuso. La escala está mal, pero... Creo que hemos llegado. Leo le dio el mapa a Dows sin más. Sin ningún motivo. Lo que nos dio es una mierda de mapa. Sí, pero ¿qué saca él? Eso es lo que no me cuadra. Está claro que alguien o algo lo presiona. Leo quiere que sepamos quién tira estos paquetes. Para que acabemos con su competencia, ¿no? Leo sabe que en Miami está acabado. Seguro que ya estará montando un laboratorio de metanfetamina en Iowa. ¿En qué coño estabas pensando para meterle semejante paliza? Leo tenía un problema de actitud. Y podríamos haber tenido problemas con asuntos internos. Ahí está la mía. Al punto de entrega. Los narcos localizan los paquetes por radio. El número del mapa de Leo debe de ser la de radio. Y no es eso. Tenemos una señal. Acércame un paquete lo suficiente para poder marcarlo con un rato de rostro. Alguien vendrá a recordar. Cuando los cárceles pasaban la droga por día, estos pantanos estaban infestados de contrabartistas. Puede que la historia se esté repitiendo. Esperemos que no. La gente de los cárceles aprovechaba hasta las fiestas de los de años de sus hijos para rearse a niños. Ya, me acuerdo. No era más que un niño, pero vi mucha mierda. Sangre en la acera. Pibus, degollados. ¿Cómo consiguió tu madre alejarte de todo eso? Lo mismo esto suena un poco cruzado. Trabajaba mucho. Y me quería. Oh, pues sí que es cruzado. Un niño de mamá. No me lo habría imaginado. ¡Marcado! Ahora a ver a dónde va. Tengo otro pin. En ese paquete hay por lo menos 10 kilos. A los americanos les van las drogas. Solo digo que esta no es una operación más. Si lo fuera, Toast no nos habría mandado a nadie. ¿Por qué iban los cárceles a usar Miami de nuevo para mover producto? Seguramente México se ha vuelto demasiado peligroso. Mejor ir a la cárcel a que un Zeta les corte el cuello. Así que les van las drogas. Y es importante que Doos nos haya asignado esto, ¿sabes? Sí. Pero esto no se puede presentar ante un juzgado como pruebas. ¿Y qué? Esto es más divertido. ¿Sabes? Dicen que el Capitán Doos jugaba duro cuando era joven. Sí, eso he oído. Cada uno tiene sus métodos. Un consejo. Si quieres caerle bien al Capitán, manchate las manos. Ah, ¿de eso se trata? ¿De quitarse los guantes? Lo vas pillando. La señal está cerca de ese paracaimás. Me acercaré al muelle. Aquí hay muchos caimás. No te preocupes. Nos tienen más miedo ellos a nosotros que nosotros a ellos. No te preocupes. No te preocupes. ¡Hostia! ¿Estás bien? Sí. Pues di gracias. Vale. Gracias. Quizá deberíamos seguir el camino. Mejor salimos del agua. Tenemos que subir a esa plataforma Prueba este gancho de arpeo Lo cogí prestado de los SWAT ¿Has usado? Ah, no ¿Los narcos construyeron esto? Son viejas plataformas de observación Para turistas ¿Estás bien, Kai? ¿Qué tal el hombro? Me duele un montón Sube Toma ¿Has venido preparada? Apunta esos tablones Servirán de anclaje En el blanco Kai, sígueme Toma esto Voy a echar un vistazo Está justo ahí Yo voy por aquí ¡Atrás! ¡Ey, cuidado! ¡Ha caído! ¡Me toca! Despejado Parece que ese paquete no cayó donde debía ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Suscríbete! ¡ light carbBoom! ¡Suscríbete! ¡Qué guay! Te paso una frecuencia. Uno, dos, cero, punto trece. ¿Ves algo? Vaya. Mira esos puntos de luz tan bonitos, por encima y por debajo del lago. Vamos a coger su barco y a comprobarlo. ¿Ve esto? Esta no es precisamente nuestra jurisdicción. Primero vamos a por Nels. Es más ambicioso de lo que creía. Los capullos siempre lo son. ¿Sabes qué es lo que más miedo me da de esta ley? Que quien gane tendrá miedo. Sí, y cuando terminen entre ellos, vendrán a por nosotros. Como en los ochenta. Y por eso mismo Dose quiere pararlo ya, antes de llegar a eso. Así que si lo hacemos extraoficialmente, muy extraoficialmente, por mi bien. Salva vivas. No te lo discuto. ¿Y por qué no pareces convencido? Porque, ¿dónde acaba esto? Para acabar con los peces bonos, los jefazos y que dure, hace falta mucho más que armas. No lo sé. ¿Tú crees? Este juego es peligroso, detective. Bien. Son los que más me gustan. ¿Qué es este sitio? Ni idea. Ve al molino para tener una buena... Guarda las distancias hasta escanear la zona. Guarda las distancias hasta escanear la zona. Matando. Venga, que no quede duda. ¡Mierda! ¡Joder, eliminadlo! ¡Maldita sea! ¡Por allí! ¡Justo ahí! ¡Justo ahí! ¡Mierda! ¡Lo veo! ¡Vamos, cogedlo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Lo he perdido! ¡Por allí! ¡Allí! ¡Lo tengo! ¡Nic, cuidado! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¿Sabes qué? Esto solía ser una granja de caimanes. Hay que reconocer que son astutos. Sí. Ubicación remota. Buen acceso por mar y por tierra. Vamos. Hay una torre de radio en la parte de atrás. Echemos un vistazo. Tomy, cógelo, tío. Nels te está buscando. Son los hombres de Nels. Ten, habla con ellos. Tomy, no responde. Ya. Hola. Sí, aquí todo bien. Todo muy bien. ¿Quién coño eres? Soy Antonio. ¿Dónde está Tomy? Sí, está cagando. Bien. No necesitaba saberlo. Dile que Nels ha dicho que toca reunirse. Vale. ¿A dónde va? Tomy sabe a dónde coño va, Antonio. Dile que vamos de camisa. ¿Tienes tus momentos? ¿Tienes tus momentos? ¿Tienes tus momentos? Perfecto. ¿Tienes tus momentos? Veremos bien. Escanea antes de acercarnos más. No estamos solos. Escanea en busca de alarmas. Escanea antes de acercarnos más. Debemos analizarlo todo. No. 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 Una vez desactiva la alazma. ¿Qué protegían esos tipos? Tienen que ser drogas, dinero o armas. Busca. Vamos a averiguarlo. Tecnología punta. Esos trastos sí que tendrán cobertura aquí. Este tío tenía que ir luego a una reunión en un estadio. El estadio más cercano está en Miami. Bueno, no creo que esto signifique eso. Vale, hora de continuar. Un segundo. Creo que se refiere al parque acuático. ¿Un parque acuático? Antes había un gran escenario en el agua. Mi madre me llevó diez veces cuando era pequeño. Tenían perros que hacían esquí acuático. ¿Nunca has oído hablar de eso? Me crié en un desierto. Necesitamos un barco. Eh, despacio. Es que Nels no sepa que estamos aquí. Tengo, espera. ¿Cuándo es la reunión? Se está retrasando. ¿Va a venir en un coche, patrulla? En sí, pues. ¿Va a traer a sus hombres? Por cómo está actuando Remy, traerá a la mitad del cuerpo. ¡Patrulla! ¡Ja! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Prendedle fuego! ¡Cuidado! 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 ¡Nelch, levanta las manos! ¡No las bajes! Mendoza, ¿verdad? ¡Ahórratelo! Acepté el trato de Stora. Tus amigos están pirados, Mendoza. Espera, ¿qué trato? No me has visto. ¿Te oyes? ¡Maldita sea! Voy a pedir un helicóptero. Lo encontraremos antes de que se aleje. El sitio no tiene muchas ventanas, así que el humo funcionará. Quiero que un equipo de tres entre por aquí y otro por aquí. Francotiradores aquí y aquí. Parece que desde ahora es cosa de Stoddard. Y un cuerno. Nosotros lo vimos primero. ¿Y mi? ¿Antes quieres asegurarte de que está cerrada, campeón? ¡Nos vemos! ¡Respíjate! ¡Estoddard! ¡Entramos! ¡Ni una mierda! A ver si tus chicos nos pueden ayudar. ¡Disparan! Mendoza. ¡Nos encargamos! ¡Que andas Sargento! Que nos encargamos Todas las unidades a la espera, guarden nuevas instrucciones Atención, los esfuerzos están en camino 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 Kai, ¿encuentras algo? Estamos en el tercer piso, todavía nada Aseguramos el pedímetro Muy pronto y rumpirános ¡Atención, los esfuerzos están en camino! ¡Maldita sea! He posicionado para entrar por delante Todo listo, vamos a llamar a la puerta principal ¡Este tío está mirando! ¡Estamos dentro! ¡Ataquen sospechosos! ¡Atención, los esfuerzos están en camino! ¡Atención, los esfuerzos están en camino! Melch, tira el arma, ahora Eh, eh, acepté el trato Tú, Stoddard, todo para vosotros Yo me largo Suelte el arma Y hablaremos de Stoddard, del trato y de lo que tú quieras ¿Qué narices ha sido eso, Stoddard? Te acabo de salvar el pellejo, Mendoza Se estaba entregando Déjalo, compañero Y yo digo que estabas en peligro Vale, era peligroso porque estaba hablando de tu trato Déjalo Y una mierda No, 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 tengo curiosidad ¿Qué dijo Nels? ¿Algo interesante, Nick? Hemos acabado Yo que tú le haría caso Es una chica lista Toma, antes de que lleguen los de pruebas Estás de broma Eso es, Nick Enhorabuena por un trabajo bien hecho Una chica lista Ya entiendo Pero eso no... Sí, su señoría Supongo que discrepo con su análisis básico de los hechos Entiendo Y gracias por su tiempo Esa era la honorable Naomi Kuzner ¿Qué pensamos por aquí de la juez Kuzner? Una fanática izquierdista La juez Kuzner no quiere darme una orden de registro para algunos de los socios de Nels Tampoco importa mucho En la guerra Todo vale Capitán... Nosotros tres Somos un consejo tribal Y sé que tenemos problemas con ciertos miembros de la Tribut Él no se llevó el dinero ¿Me pusisteis a prueba? Tenía que saber si podíamos confiar en ti Desde el principio se me aseguró que era posible Bueno Creo que Nels mencionó algo Acerca de un trato con Stoddard Sí, eso es cierto Entonces vuelve a la oficina de Nels Y trae algo que podamos enseñar Asuntos internos Sé que viene un huracán, detectives Pero esto no puede esperar Sí, señor Oh, Dios La científica ya ha pasado por aquí ¿Qué sentido tiene? Bueno, no estaban buscando pruebas contra Stoddard Si encontramos algo hablaremos directamente con Dose Si hablamos con asuntos internos Dose no controlará lo que pase Confías en Dose ¿No? Si Stoddard cae, todos quedamos mal Todos Stoddard es corrupto Tú lo sabes Y yo también Yo haré guardia desde aquí Tú entra Consigue pruebas para acabar con él Encantado Eh, voy a mirar alrededor del edificio Y quizá rebusquen la basura Buena idea Seguimos en contacto ¿Crees que Stoddard tiene amigos dentro del departamento? Tal vez Los polis corruptos se cubren unos a otros Esperemos que no se hayan llevado pruebas No me sorprendería Si Stoddard fuera estúpido estaría en la cárcel Ute Cuatro 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 Ute Cuatro No, 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 no. 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 Parece que lo siguiente es llegar a un acuerdo de colaboración satisfactorio. Creo que sí ya... Ah, es toda... Te tengo. Kai, he encontrado algo. Voy a bajar. Nos vemos allí. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué has encontrado? Una grabación de Nels y Stoddard. En asuntos internos ya no será su palabra contra la nuestra. Remy guardaba el dinero en algún sitio. Seguro que Stoddard también lo busca. Mira ahí dentro. ¿Qué coño es esto? Una mierda que ni quiero entender. Lo he buscado en internet y el único sitio de Miami que vende esta basura es Domoroboto en el centro comercial Palmcourt. ¿Él no guardaría su dinero allí? No, y por eso tengo la dirección del almacén. Merece la pena pasarse. Mi consejo, no entrar por la puerta principal. Si Stoddard sale sin mí, ponte en lo peor. Siempre lo hago. Lick Central me ha avisado acerca de una furgoneta sospechosa. Voy a seguirla, ¿vale? Sí, vale. Seguimos en... Contactos. Mal momento para un huracán. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Tal de fuego! ¡Ha venido por aquí! ¡Eh! 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 ¡Está por aquí mismo! ¡El cabrón está aquí! ¡Eh! ¡Joder! ¡Esto! Supongo que no tenemos refuerzos, ¿verdad? Lo siento. Gracias a ti estamos fuera del sistema. ¿En serio crees que usted tiene un cofón producto de esa ciudad? No, pero eres el único al que he pillado. Y todavía no me has arrestado. Seguro que eso te convierte en cómplice. Tú sigue hablando, Stoddart. ¡Nick! ¡Tomo Roboto! ¡La tienda de Nels! ¡Este tío está tirado! ¡Hay un montón de clientes! Voy un paso adelante. Te necesito aquí, Nick. ¿Kai? ¡Kai! Eh... Ah, pues claro. Y a ver... Dose está de camino. Nos íbamos a reunir con él en el baño. Bien. Entonces arrestemos a Stoddard. Eh, eh, eh. Tiene más gente del resto. Vamos a necesitarle para escalarlo. ¿Ha sido eso, Nick? No me haces paso más. Mierda. ¿Sabes, Nick? Acabo de recordar una cosa. Yo os entrené a ambos. Si ya vale, toma. Lo que quiero decir es que es casi poético. ¿También te parece poético si te hablo de entre 25 años y perpetua? Puede que mi abogado sea mejor de lo que crees, Mendoza. ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y bien, Nick? Sargento Carl Stoddard, tienes derecho por una vez en tu puta vida a permanecer en silencio. Todo lo que digas podrá ser utilizado en tu contra de una hora. ¡Me cansa! ¡Ya basta! Toda la información que necesita está aquí, Capitán. Déjame adivinarlo. Él empezó esta guerra de drogas y propició que las bandas se atacaran hasta que no quedara ninguna. Ninguna excepto la suya, señor. Tengo pruebas que vinculan a Nels con un detective corrupto de mi aminada concluyente. Tenía mucha fe en que lograras encontrar una prueba final irrefutable, y eso hiciste. Gracias. ¿Pero qué coño? Nick, creo que debo decirlo. Gracias por salvarme el culo esta noche. Has hecho mucho por mí. ¡Que te jodas! ¡Nick, no! ¡Kai! Asuntos internos encontrará dinero en tu apartamento. Exactamente 33.000 dólares. Lo que Nels movió en su última transferencia. La pregunta, por supuesto, será... ¿Qué has hecho con el resto, detective? ¿Qué coño estás haciendo? Kai ha dado la cara por ti. Más de una vez. ¿Por qué no aceptaste el puto dinero? ¿De eso se trata? Nick, lo hemos intentado. Estaba seguro de que encontraríamos un lugar para ti entre nosotros. Pero no. Estás convencido de que eres de los buenos. ¿Verdad? No hay buenos, hijo. No hay buenos, hijo. ¿Qué? ¿Qué te calles? ¿Qué te calles, coño? Vaya. ¿Y qué vas a hacer? ¿Meterme en la trena? Oye, Macaf. Déjalo un rato. No te metas en esto, Mendoza. No hay de qué. Buenas tardes, detective. ¿Tab? Sí, los dos estamos lejos de Miami. ¡Eh, Milstein! ¡Cierra la puta boca! Un placer hablar contigo, Tab. A ver, se va a liar una buena. No quiero hablar ahora. No la pagues conmigo. Solo soy el mensajero. Tyson me dijo... Para, 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 un momento. ¿Tyson Lasford? Ah, por supuesto. Ahora sí que me escuchas. Vale. Este es el plan que seguiremos. ¡Oh, mierda! Tyson. Se suponía que tenía que avisarte, pero... ¡A tomar por culo, colega! ¡Agárrate algo! Tab, ¿qué coño es esto? ¡Fiesta! ¡Fiesta! No quiero saber cuánto tiempo hace que tengo esta llave. Y es mucho mejor que no sepas dónde ha estado. ¿Qué estás haciendo? Tyson se reunirá contigo junto al depósito de agua tan pronto como haya terminado de distraer a los polis. Espera, ¿qué? Ve al depósito de agua. Espera, espera un segundo. ¿Y tú a dónde vas? ¡Tío! ¿Entiendes lo que te digo, joven? Depósito de agua. ¡Vamos! ¡Viene la fuerza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, perdonamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! Central, aquí unidad móvil dos. Han caído dos prisioneros. Necesitamos unidades aéreas. ¡El peligro! ¿Qué ha sido eso? Necesito algo de luz en mi zona. Pero eso tú o yo, no pienso. Lejado, central. Recibido. 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 Nada en este sector, central. Recibido. ¿Pero qué coño? ¿Tengo? Es que el pueblo estaba abandonado. Recibido. 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 ¿Qué es eso? ¡No! ¿Qué pasa? ¿Quién está cubriendo? ¡Estáis rodeados! ¡No hay escapatoria! ¡Entregaos ahora mismo! ¡No hay escapatoria! ¿Qué ha sido eso? ¡No hay escapatoria! ¡No hay escapatoria! ¡No hay escapatoria! ¡Central! ¡Todo en orden por aquí! ¡Recibido! ¡Enviando una unidad móvil! ¡Recibido! ¡Recibido! ¡Policía! ¡Identifíquese! Si hay alguien dentro que salga ahora mismo, ¡vacío! ¿Pero qué coño? Central, ¿todo bien por aquí? ¡Oh, la mierda! ¡Me largo de aquí! Tío, cálmate. Contente antes de que te vean. ¡Lo he visto! ¡Usaré la pistola eléctrica! ¡Al suelo! ¡Lo tengo! Tenemos un sospechoso, agente. Seguid las luces. ¡A todas las unidades! ¡Sospechoso avistado! ¡Buscando otra luz! ¡A todas las unidades! ¡Sospechoso avistado! ¡Buscando otra luz! ¡Tengo a uno por aquí! ¡A todas las unidades! ¡Seguid los avistados! ¡Sospechoso avistado! ¡A todas las unidades! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Seguro que tendrás preguntas. ¿Qué narices haces aquí? ¿Y por qué coño tenía tablas llaves de mis esposas? Agente, debería sentirte halagado. Tab me debía un favor por lo del micro que le hiciste llevar. Ya, no escapó conmigo. Tab, ahora mismo le viene bien la cárcel. El lugar perfecto para desintoxicarse, créeme, lo sé. Mira, capullo, no tengo ni idea de qué va esto, pero si crees que voy a... Oye, oye, oye. Hay alguien con quien debes hablar. Toma, coge esto. ¿Qué coño es esto? ¿Ves ese cartel? Haz una ráfada con la luz tres veces. Muy rápido. Aquí no estamos a salvo. Tenemos que dividirnos. Tyson, reúnete abajo conmigo y no te acerques a los ojos. Mierda. ¿Qué es eso? Por aquí. Lo has conseguido. Por cierto, me encanta el nuevo aspecto. ¿Qué estamos haciendo aquí, Tyson? Ten paciencia. Ya lo verás. No, mejor me lo dices ahora. Y empieza por cuando se te ocurrió que volar el autobús en el que iba era buena idea. Fue una idea pésima, pero funcionó. Venga, sígueme. 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 No, no, no. ¿Qué guay esto? No, no, no. No, no. ¿Estás de coña o qué? ¿El traslado de Zar? ¿Y conseguirle una llave? Polis corruptos. Sabemos que hilos mover. Mira, si sirve de algo, lo siento. Dame una razón para que no te parta la boca. Uno, te devolveré el golpe. Ah, cuento con ello. Y dos. Julian Dawes. Piénsalo un poco. Me puso fuera de circulación. Aquí te encerró y al final acabó jodiéndola a ella. Eres el único en el que podemos confiar. ¿Confiar? ¿Y qué podría sacar yo de esto? Dawes tiene que entender que sus actos tienen consecuencias. Tú siempre has sido de los que creen en la justicia para todos, ¿no? ¿Y si os mando a los dos a tomar por culo? Pues nos vamos a tomar por culo. ¿Qué? ¿Qué? Y te ganarías otro uniforme de prisión. ¿De verdad es una elección tan complicada? Soy Julian Dawes y dicen que limpio Miami. Y sí que he quitado de en medio manzanas podridas, pero he tenido ayuda. Toda mi vida he sido agente de policía. Y por mucho que me duela admitirlo, creo que los métodos de trabajo policiales, sobre todo en lo relativo a las drogas, son inviables y están anticuados. Con su inversión, juntos forjaremos el futuro de las fuerzas de la ley. Tu antiguo capitán ha estado ocupado. Joder, ¿ha limpiado Miami? No te lo pierdas, llaman a Dawes, jefe de policía de Estados Unidos. ¿De dónde narices sale eso? De un vídeo para captar inversores. ¿Has oído hablar de Preferred Outcomes? No. Pronto lo harás. Dawes cree que las fuerzas de seguridad privadas son el futuro. Preferred Outcomes es su intento de acaparar el mercado. He cambiado de idea. Llévame otra vez a la cárcel. Quizá luego. Primero esto. ¿Un concesionario? No, una tapadera de la mafia coreana. Y Dawes está implicado. Supongo que tendrás pruebas. No, pero tengo a alguien dentro. Se llama Boomer. Es una especie de informático autónomo que trabaja para Escoria. Lo recogeréis cerca del concesionario. Tendrá información que podemos utilizar contra Dawes. ¿Me recuerdas por qué debería confiar en ti? Porque eres la única persona que odia a Dawes más que yo. Kai Boomer lleva una hora de retraso. No lo coge. Algo malo está pasando. Sin él no conseguiremos información sobre Dawes. Bueno, no exactamente. ¿Quieres que entremos por la fuerza? ¿Queda alguien dentro? ¿Queda? Estoy harto de esta mierda. La que llena de cárcel. Y esta vez no la cajes. Vean. Se van. Pues habrá que entrar por la fuerza. Tendrán un registro de ventas, información de compradores, informes de solvencia, no sé. Todo apunta que está lleno de mierda. Solo hay que encontrar ese ordenador. Tu unidad USB podrá piratear la contraseña y obtener los archivos. Entrar y salirse a mí. Nunca le compraría un coche a ese tipo. Y Nick, cuida de Boomer, ¿vale? Es un buen chico. Haremos lo que podamos. ¿Ahora resulta que somos niñeras? Aparca cerca del concesionario. Busca un lugar oscuro. Sabrás que hace unos 20 años que no comete un robo. No te preocupes. He oído que es como montar en bici. Alguien a quien no le importa lo de vender coches. Habrá como 20 ordenadores aquí. Si está conectado a internet, no es el que buscamos. No te preocupes. ¿Qué hay en el escritorio? No te preocupes. Es este. Vale, Kai. Ojalá funcione. Creo que hemos activado la alarma. Exacto. Y esos no son polis. Aquí vienen. Disparadlo. ¡Yo voy por aquí! Voy a estar en la vista. ¡Cuidado! Tyson, aquí llega el segundo plato. Si hay que elegir entre la cárcel y esto, elijo esto. ¡Está justo ahí! ¡Ya vienen! ¡Seguimos vivos! ¡Buen trabajo, Mendoza! Se aprenden trucos útiles siendo policía. Hablando de eso, tus viejos amigos están de camino. ¡Mierda! Sencillo, entrar y salir. Ya, claro. ¡Atención! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No, mira! ¡Lejado! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Apiadad! 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 ¡Pero! ¡Apiadad! ¡Apiadad! ¡Atención! ¡Por aquí! ¡Atención! ¡Tyson, sácanos de aquí! ¡Atención! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Aún están vivos! ¡Apor allá! ¡Aquí está! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Kai, tenemos los archivos! ¡Vamos de vuelta! Todavía no. Debemos encontrar a Boomer. ¿Estás de coña? Trabaja en el desguace de Kai. Está cerca. Le necesito para desencriptar los archivos. Kai, los tipos del concesionario siguen detrás de nosotros. Mira, si quieres ir a por dos, este es el primer paso. ¿Te enteras? Vale, vale. Lo vi y yo. Hablamos. Vale. Aparca por aquí. A ver si encontramos al tal Boomer. ¿Eh? ¿Me cubres? Vamos allá. Vale. Estoy en posición. Hay al menos cinco o seis tipos. ¿Entendido? Veo a uno. ¡A por él! ¡Joder! ¡Está por aquí! ¡Está por aquí! ¡Está allí! ¡Rodéalo! ¡Ey! ¡Por allí! ¡Cuidado! ¡Qué mal lo vivo! ¡Lo veo! ¡Mierda! ¡Ha ido por aquí! ¡Por allí! ¡Por allí! ¡Está por allí! ¡Vamos! ¡Aquí! 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 ¡Por aquí! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Por allí! ¡Allí! ¡Eh! ¡Aquí dentro! ¡Pillad a ese tío! ¡Está ahí! ¡Veo el mundo! ¡Le has dado! ¡No! 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 ¡Mando! ¡Joder, Nick! ¡Qué forma de disparar! ¿Me acojonas? Supongo que puedes entrar directamente. ¡No! ¡Ey! ¡Hola! ¡Hay alguien ahí! ¡Hola! ¡Venga, tío! ¡Oh! ¡Déjame adivinar! ¡Boomer! ¡Joder, tío! ¡Gracias! Eres el amigo de Kai, ¿verdad? ¿El amigo de Kai? Ni de lejos. ¿Qué coño te ha pasado? ¿Recuerdas esos archivos que Kai me pidió? Me pillaron intentando descargarlos. ¿Te iban a meter en una compactadora? ¿El rollo ese de psicópata criminal? Pues a esos tíos les va esa movida. Pero tienes los archivos, ¿verdad? ¡Claro! Vamos, están en mi portátil, en mi coche, que está... al otro lado del almacén, que a su vez está plagado de guardias. ¡Joder! El lugar más seguro es este maletero. ¿Qué? ¡No, no, no, no! Ni de coña, ¿químo sabe? Yo también voy. Tranquilo, volveré. Lo prometo. Tío, no podrás entrar en el almacén sin mi tarjeta. ¡Eh! Gracias. ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Eh, colega! ¡Eh, no me veé! ¡Hola! ¡Suscríbete! Vigila mientras estoy en el almacén. Si aparece alguien más, te lo diré. ¡¿Por allí?! ¡Acaba con él! ¡A por él! ¡Joder, tío! ¿A ti qué te parece? ¡Por allí! ¡Lanzadle una de gas! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Ha venido por aquí! ¡Está por aquí mismo! Vale, despejado. Pues pilla el portátil del chico y vámonos. ¡Tyson! ¡Cojo el portátil del chico! ¡Hey! ¡Qué hostias han pasado! No te preocupes. Voy de regreso. ¡No creo que siga por ahí! ¡Viene que ser el... ¡Viene que estar aquí! ¡Viene que estar aquí! ¡Joder! ¡Puto humo! Se acercan varios tipos. Uno, dos, seis por lo menos. Están en el almacén. ¡Joder! ¡Mételo! ¡Acá! ¡Ahí mismo! ¡Acá va con él! ¡Disparadle! ¡No se acercan! ¡No se acercan! ¡Ah! ¡No se acercan! ¡No se acercan! ¡¿Por qué?! ¡Lo encontré! ¡Ey, me han visto! ¡Saca al chico del maletero y ven aquí! ¡Saca al chico del maletero y ven aquí! ¡No lo tengo! ¡Aquí mal, cabrón! ¡Esperad! ¡Qué mal lo vivo! ¡Rodeadlo! ¡Ha ido por aquí! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí abajo! ¡Ahí abajo! ¡Está por allí! ¡Aquí! ¡Ahí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí abajo! ¡Vamos! más tarde. ¡Vamos! 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 ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Sigue adelante! ¡Derecha! ¡Conduce junto al río sin parar! ¡No! 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 ¡Don! ¡No! 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 ¿Esto son cohetes?! ¡¿Pero qué demonios habéis hecho allí?! ¡Tyson! ¡Acaba con ellos! ¡No puedo disparar con tanto movimiento! Vale, cámbiame el sitio. ¡Conde el volante! ¡Tenlo recto! ¡Cuidado! ¡Para al doblar la esquina y da marcha atrás! ¡Los pillaremos por sorpresa! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Ya tenemos ese! ¡Ahí hay otro! ¡Hora de moverse! ¡No ya pa'lante! ¡Vaya! ¡Nos piramos de aquí! ¡Estamos en Los Ángeles! ¡Nadie va en metro! ¡Aún nos sigue uno! ¡Ya lo sé, lo sé! ¡El tren! ¡Tiene acorralado! ¡Párale a él o al coche! ¡Poca una mierda! ¡Para eso! ¡No vuelve a hacer eso! ¡No vuelvas a hacer eso! ¡Trato hecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por allí! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está por aquí! ¡Y el coño que crees que eres! ¡El marcan que ha caído! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que hemos dado con un filón. Son 9,9 millones de dólares en cocaína. ¿Tú quién eres? ¿El Rain Man de la droga? Dejemos que se encarguen los polis. No voy a dejar que los polis oyen. ¿Entonces qué vas a hacer? Estamos en Los Ángeles. Esto lo puedo descargar en seis días. ¿Pero qué digo? Conozco a un jugador profesional de baloncesto. Cuatro días. Tyson, no estoy de coca. Vámonos. Voy a sacarlo. Pueden ayudarme si quieren. Ese montacarga va pisando huevos. Llegarás a Hollywood la semana que viene. Oye, Tyson, no estoy ciego. ¿Qué estás haciendo? ¡Puja esta maldita cosa! ¡Casi puedo moverse! ¡No salte dando leche! ¡Tyson, maldita sea! ¡Ponte detrás y empuja! ¡Venga, vamos! ¡Ya! Ni una palabra. ¿Vas a ponernos al día o qué? ¿De verdad quieres que explique las cosas súper técnicas que estoy haciendo? No. Bueno, aquí hay algo. ¿Qué tienes? Una invitación para Khan. Interesante lista de invitados. He trabajado para muchos. Dice que la fiesta es en el Monte Olimpo. ¿Será alguna clase de código? Lo creas o no, es el nombre real de un barrio. La fiesta es esta noche. Kai y yo lo investigaremos. ¿Preparada? No me van mucho las fiestas, pero... Vale. ¡Oh! ¡Sexy! Vale, me va a estallar pronto. ¿De dónde has sacado eso? De Boomer. Ha trabajado para algunos ladrones de bancos. Busquemos una entrada. Que no sea la puerta principal. Si entramos hay que ser sigilosos. Relativamente sigilosos. ¿De quién es la casa? De Neil Roark. Un millonario de la tecnología. Está sucio. ¿Drogas? ¿Armas? Alguien que querría financiar la fuerza policial privada de Doos. Eso creo yo. Tiene buena seguridad y por eso... Me he traído esto. Olvida las alarmas. No hay luz. Solo son luces de emergencia. Siguen sin energía. Confía en mí. Boomer sabe lo que se hace. Un millonario de Doos. Pero no hay luz. Sí. Llega de la movición. No hay luz. Ojalá. Un millonario de Doos. Un millonario de지가. Estamos dentro. Ahora debemos pensar dónde poner el micro. Boomer dijo que iban a venir muchos familiares. Una sala de conferencias. Por aquí. ¿Soy yo o este sitio parece muy tranquilo? Siempre y cuando no me disparen, no me quejo. Si esta fuera tu casa, ¿dónde planificarías una consulta criminal? Aquí abajo no. Vamos a ver. ¿Qué clase de imbécil vive en un sitio así? Uno forrado. Un imbécil de Hollywood forrado. Ajá. Creía que empezaba a media noche. Cambio de hora. Por aquí, caballeros. Pónganse cómodos. Creía que Kang tenía que estar aquí. Kang no va a venir. Su mujer está enferma. ¿Enferma? Si tiene 25 años. ¿Qué tiene? ¿Un resfriado? Kang está fuera del mapa, oficialmente. Y por eso nos reunimos ahora en vez de luego. Creía que tú debías protegerlo. No, nosotros ofrecemos distintos niveles de seguridad. ¿Quién lo ha matado? ¿Tú? Me voy de aquí. Caballeros, siéntense. Cállense. Déjenle hablar. A ver, chicos, no tiene que ser tan difícil. En Miami mediábamos entreguas entre imbéciles como vosotros. Y las disputas las zanjábamos así, hablando. No queremos ni vuestro territorio ni vuestro producto. Tenemos una red de policías, contratistas militares y patrullas fronterizas. Si nos pagáis, tendréis acceso a dicha red. En Miami funcionó. Así que me gustaría ver cómo los lumbreras locales empiezan a pensar como auténticos hombres de negocios. Bien hecho. Y ahora, caballeros. Una limusina llena de las mejores estudiantes de maquillaje a tiempo parcial de Hollywood está en camino. Por favor, diríjanse a la sala, Bumbo. Pásenlo bien. ¿Quieres hablar del tema? Puede que el hombre que se cargó a Khan fuera un viejo amigo mío. Necesito hablar con algunas personas. Pero volveré más avanzada la noche. Bien. Guardaré tu dinero en mi santo, un santoro. Puedes estar tranquilo. ¿Ese hijo puta está aquí? Kai. Si salimos por esta ventana, podemos atraparle. Olvídate de Stoddart, tengo una idea. ¿Qué? Dame tu móvil. Vale. ¿Por qué? ¿Tienes algo importante? El juego de los caramelos. Si metemos el móvil en uno de los maletines, podremos rastrearlo. ¿Así que quieres robar el dinero sucio de dos antes de que lo blanquee? Sí. Suena divertido, pero es cosa tuya. ¿Qué? Tengo que hablar con el sargento Stoddart antes de que se vaya. Y no pasaremos desapercibidos los dos por la casa. Venga. Dame impulso. No puedo creer que confiara en ti. Esto es personal. ¿Personal? Ayudaste a Dousia Stoddart a ponerme tres años a la sombra. ¿Eso no es personal? Siento decepcionarte. Mi madre murió mientras estaba en prisión, Kai. Cielos, niño. ¿Sabes qué? Ahórratelo. Lo que hagas me importa una mierda. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, ¿cuántas llegamos? No, 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 no. ¿Tu marca la semana pasada? Uno, dos, ochenta y cinco. Sin trampas. Uno. No, 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 no. ¡Voy por aquí! ¿Pero qué coño? ¡Disparadle! ¡Disparadle! ¡Hay alguien armado! ¡Por allí! ¡Por allí! ¡Lo tengo! ¡Gasead al cartón! ¡Está ahí! ¡Mierda! ¡Alguien! ¡Cogiendo! ¡Pero qué! ¡Atrás! ¡Un tirador aquí! ¡Disparadle! ¡Ahí enfrente! ¡Gasito! ¡Has dado! ¡Por allí! ¡Allí! ¡Te cubro las espaldas! ¡No lo tengo! ¡Ese tío está pirado! ¡Por allí! ¡Allí! ¡Por allí! ¡Allí! ¡Por allí! ¡Disparadle, joder! ¡Pillado a ese tío! ¡Aquí! ¿Alguien lo ve? ¡Esperdle una vega! ¡Por dónde? ¡Ha ido por aquí! ¡Por ahí! ¡Por aquí! ¡Joder! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Joder! ¡Colgado! ¡Un tipo armado! ¡Aquí hay un tipo! Por aquí Voy por aquí ¿Quién coño? Ahí mismo Para allá, rápido Por aquí Ahí ¡Mierda! Tiene que estar aquí Lo he perdido Por allí Lo tengo Está por aquí Disparadle ¡Lo veo! ¡Suscríbete al canal! 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 Obviamente Está claro que no sabes quién soy Porque si lo supieras No me robarías Quizá no me asusto tan fácilmente Bueno Con esas pintas Supondré que eres un ladrón Pero también supongo Que no eres un ladrón corriente Hay muchas casas vulnerables en este barrio, pero has elegido robar en la mía. Me pregunto por qué. Eh, parece un reto. Bueno, compliquemos el reto. Acabo de pulsar un botón, lo que significa que una docena de psicópatas puestos de coca hasta las cejas vienen de camino. ¿Ya sientes miedo? No lo parece, no desde mi punto de vista. Oh, vaya, muy inteligente. Un trabajo para dos, ¿eh? Por así decirlo. Me quito el sombrero. En serio. Pero más vale que os llevéis toda la pasta que podáis y gastadla rápido. Comprad oro, comprad un puto venero, porque no pienso dejar de ir a por vosotros. ¡Jamás! ¡Pállate! Hola. Se me ocurrió pasarme. Eh, apaga la alarma. Bah, eso no va a funcionar. Los malos vienen a por ti. ¡Oh, mierda! ¡Vengo aquí! ¡Dispárate! ¡Dispárate! ¡Maldita sea! ¡Sí mismo! ¡Los malos vienen a por vosotros! Bueno, por lo menos luego no tenemos que hacer papeleo. ¿Pillaste a Stoddard? No lo intenté. Me imaginé que necesitarías una mano. Por cierto, gracias. Deberíamos irnos. ¿Pero qué demonios te hicieron Dows y Stoddard? Dejémoslo en que no siempre he sido de las que joden a su compañero. Vale, me parece bien. Para que lo sepas, esto no va a matar a Dows. Para mí no. Vale. ¿Y entonces qué es para ti? Lo que quiero es arruinarlo. Que eso es lo que él hace. Arruinar a la gente. ¿Y a Stoddard? A Stoddard me vale con matarlo. Estoy seguro de que tendrás otra ocasión. Después de lo de esta noche, Stoddard vendrá por nosotros. Pero ya estábido. Mira, también estábido. Para eso. Pues me saco de asalto. Me saco de asalto. Pues me saco de asalto. Pues me saco de asalto. Y sí, estoy seguro de que estar notando las que quedan en casa. Pues me saco de asalto.